Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasan haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y gran arbolar. Bajo el cielo azul templar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar, se hace camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hacia algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oye la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante, no hay camino, se hace camino. Caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.